te pusiste un aprieto grande, mejor dicho te pusieras un aprieto grande ahora cuáles son tus opciones Carmen? pues aquellos tres que están allá Lipe, Gran Bailarín, Hilo ese hombre cholo, guapo, hermoso, musculoso y Macumba Memo pero no está aquí se parece a Memo se parece a Memo no, yo me quedo con él y voy a bailar no, no lo hay me quedo con Hilo con Hilo ok vaya esto se está poniendo apretado porque ustedes dos chicas ustedes dos son las que tienen la mejor oportunidad piénsenlo bien porque no vayan a cometer el error errorazo que cometió la Camila porque la Camila se dejó ir por por su gusto de la huerta y ahora resulta de que Chugar ni siquiera quería con ella ella fue la bruta yo tampoco lo hubiera elegido pero como para que me rechacen no ajá, exacto él solo quiere hacerle el favor y como ya lo logró le va a leer ya ok que pase por favor música de redoblante porque no sabemos quién es el 2 y quién es el 1 por favor que pase un paso adelante la número de suspenso papá, de suspenso o redoble lo que sea primero que pase por favor al frente serás tú o serás tú la número dos las que tienen las mejores opciones pase por favor un paso al frente el que tenga el número dos ok 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 Casey mira, vos tenés a quien solo te utilizó y ahora te niega al revés ah, de verdad pues, buscó un sapo no ah, ella es quien lo utilizó y ahora lo niega ok ok pero bien pero bien pero bien de tanto que querés al sapo de tanto que querés al sapo que le podés ir solo para que le duela más elegirlo a él porque vos sabés de que lo tienen bien mandilado verdad entonces si lo elegías a él le arruinaba la noche el día mira cómo está sudando miralo, miralo está hasta brillo de negro digo, de rojo miralo, miralo ahorita está socándose en un agarre que no me diga que no me diga que no me diga que no me diga la arruina del día y la vida también mejor dicho la herencia de los hermanos está el sapo quiero ver otro aspecto el aspecto tuyo el diablo porque ya dijiste vos que el diablo te gusta ya dijiste vos que al diablo lo vea atractivo bueno pero ya estuviste con el hermano de él vas a estar con dos hermanos y campeona venale va a coronar ajá va a coronar también está paterna que pues sí va está también Choco yo sé que Choco te gusta Macumba como que no ese te soporta ya te levanta y te da vueltas hasta por allá está también Gilo Chugar y todos los demás prospectos pero la decisión es completamente tuya Cataleya yo a vos te doy lo que vos querás por esa cara de felicidad que tenés en estos momentos imagínate como ir del cielo al infierno de un ratito a otro o sea ella es tan emocionada hot sugar y ahora que chuga la depresión la cara la excepción ella no quería chuga lo bueno que es ese chuga entre 12 números que me tocaron la cataleida es chuga la boleta 12 personas pero por lo menos yo te quise advertir con eso que te dije que con esta decisión me demostraba como media hora no es una niña normal así como está la cataleida estaría el sapo si vos le leí a él la noche arruinada el día arruinado por completo así que la decisión es tuya la decisión Casey Alexandra Casey Alexandra la decisión es tuya has tenido la mejor oportunidad vos y ella no la dejé desaprovechar no la dejé desaprovechar si elegí al diablo te haces leña también a la porque mira lo que le queda aquí nomás no se sabe también también tiene razón también tiene razón también aquí te puede hacer leña vos bueno entonces pensá el sapo en opción por ahora no te estoy diciendo que el sapo va pero el sapo te queda como anillo al dedo porque el sapo no te lo quita bueno si también te puede hacer leña con el sapo porque acuérdate que mira hablemos claramente solo vos y yo que nadie más lo sepa la cati la cati puede ir la cati puede ir por el sapo porque ellos se juraron amor cuando estaban en la primera ronda porque tocaron juntos entonces si va a agarrar al diablo ahorita y ella se va por el sapo porque ya se juraron amor vos te quedas con el diablo no se sabe la cati la cati le dijo a las amigas pensá en el dinero no pensá en el amor o sea en esta ocasión también se puede cambiar se puede ir por el diablo pero también tienen otras opciones que antes de que esté la opción de que te haga leña la cati entre el sapo y el diablo también está paterna está chuga Juan mira Juan Juan y si agarraba Juan te hace leña a la Nayeli porque le va a tocar con los mejositos oí lo que está haciendo Cataleya oí lo que está diciendo a la Casey hace leña a la Cataleña le dije a mi pues la Cataleña qué bruta vaya la decisión es tuya porque tampoco tenemos todo el día alza le voló la sonrisa de veras y ahora se llevó a la norma y no me acordaba de la norma Norma vos en la vida sos salada vamos a ver entre estos dos mejores prospectos Norma entre estos dos pasen ustedes aquí en el frente por favor adelante entre estos dos pero voy a consultar con quien no me no tiene que consultar nada ya decidió no hay mucho de la ocurrida acuérdense que acuérdense que si la norma elige a a Julio por ejemplo queda solo Lipe eso quiere decir que la pareja que ella le robe si no se queda con Lipe la pareja que ella le robe automáticamente se quedaría con Felipe a cualquiera de todos a cualquiera de ustedes 11 o 10 le puede tocar bueno 11 con la con la ella también le puede tocar la asalación bueno no la asalación la fortuna dice con Lipe la asalación vamos a ver con quien se queda Lipe bien Lipe decirle porcelera ya ves Julio yo te digo rebajar 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 nadie te quiere vaya vaya Katy ha sido la afortunada en esta tarde ha sido la afortunada de tener la mejor opción de este día y te puedo decir podes tener el hombre que vos querás así es chulada pero tu suerte ok tus opciones son dejar en paz a cada una de las parejas y decir me quedo con Julio un gran prospecto por cierto que nadie lo quiso o poder quedarte con el diablo con el sapo con paterna con paterna el amor es que ahorita el amor no cuenta el amor no cuenta puede quedarte con el chele con Juan con choco con choco con choco con el amor de una madre hacia un hijo ah podes quedarte con tu hijo pero con el gran amor de tu vida Gilo pero como ni modo como ni modo esto es conveniencia como dijiste vos a quien considere que te vas a llegar a ganar esos 75 dólares así que entre el amor y la conveniencia y lo que queda por ahí porque no queda de otra alguien elegís ah de verdad mira ve tiene razón si agarras vos a chele te haces leña la alma si te quedas